¿Por qué el castrismo no se derrumba? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La historia ofrece sobrados ejemplos de que a menudo en la política lo real es lo que no se ve. El amoldamiento a las circunstancias más terribles desde el punto de vista existencial, antes de que la determinación de realizar algún tipo de protesta, más allá de las paredes de la casa o de algún límite de un círculo de amigos de probable confianza, es una realidad fácilmente comprobable en toda la isla. No es un fenómeno nuevo, se trata de los inicios del mandato del partido único con sus políticas de control, racionamiento y represión. Es justo decir que hubo y hay excepciones, pero con nula o muy limitada incidencia en el desarrollo de los acontecimientos. Tales prácticas, que incluyen la doble moral, el abierto colaboracionismo con los victimarios o el silencio cómplice, no ha perdido vigencia, lo cual implica enormes complejidades para articular movimientos políticos o de cualquier índole, con la suficiente fuerza para retar a una dictadura ampliamente reconocida por las diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas y la mayor parte de los países, incluidas las democracias más poderosas, excepto la estadounidense. Los nichos de resistencia abierto en las últimas cuatro décadas, a fuerza de extraordinarios sacrificios y mantenidos pese al rigor sádico de la policía política y sus compinches, ponen en perspectiva la existencia de una reserva moral y ética ante el abuso institucionalizado, pero hasta el momento, con escasa incidencia en el ámbito de la política real, por lo tanto en lo interno como allende de las fronteras. No es fácil ganar prosélitos dispuestos a enfrentarse al monstruo totalitario, y que las preferencias de los oprimidos se centren en la búsqueda de estrategias, la gran mayoría ilegales, para cubrir las necesidades más perentorias, tomar ron con el fin de aguar las penas y resolver algún dinero para el escape virtual vía Facebook o Instagram. Está claro que sin un crecimiento sostenido de las perspectivas membresías, es imposible obtener los márgenes de legitimidad que se necesitan para ganar apoyos de gobiernos que superen las declaraciones inocuas, entre otras posturas sin ninguna consecuencia, a favor de quienes soportan a diario el peso de la impunidad de parte de quienes defienden, al precio que sea la continuidad de un modelo unipartista. Por otro lado, es oportuno precisar que la política tiene sus reglas, hay que entenderlas para no terminar apoyándose en falsas ilusiones. En relación a esto, sería atinado pensar que el hecho del establecimiento y la larga vida del modelo neoestalinista en Cuba, a escasas 90 millas del país referente del capitalismo mundial y además única superpotencia del orbe, se debe a los mandatos de la geopolítica, fundamentada en los intereses del establishment. Nada que ver con los presidentes o los congresistas, sino en lo que se mueve tras las paredes de Wall Street, el sitio donde radica el verdadero poder de ese gran país. Por tales razones, no apostaría a la idea de una explosión social como el motivo para la caída del sistema político actual y el inicio de un escambroso proceso hacia la democratización. Aunque por momentos parezca que se acercan las condiciones para que esto ocurra, es preciso tener en cuenta la pasividad del cubano promedio, que por ejemplo, prefiere firmar con su teléfono una golpiza o un arresto arbitrario que tomar alguna iniciativa en el apoyo al agredido. Se trata de una actitud condicionada por décadas de adoctrinamiento y despotismo. Eso no va a cambiar con un abrir y cerrar de ojos. Por muy duras que sean las penurias, al parecer nunca como las vividas durante la crisis económica que sobrevino al derrumbe del campo socialista y la desarticulación de la Unión Soviética en los primeros años de la década del 90. Por otro lado, está la efectividad operativa de los servicios de contrainteligencia, en parte debido a la colaboración de muchas personas a nivel de cuadras y centros de trabajo. También habría que imaginar lo incómodo que sería un éxodo masivo para el inquilino de la Casa Blanca y el resto de la clase política norteamericana, no importa el partido que sea. Aunque es un herético y contraproducente entre las salidas al dilatado conflicto bilateral, es obvio tener presente la negociación del estallido social promedio. A fin de cuentas, Estados Unidos siempre va a velar por sus intereses, algo lógico en el marco de las relaciones internacionales. La historia ofrece sobrados ejemplos de que a menudo la política real no es lo que se ve. Ni Donald Trump ni Joe Biden van a sobrepasar la línea permitida del poder invisible, tal y como lo hicieron en su momento Reagan y Bush, padre e hijo, tres gobiernos republicanos que parecían dispuestos a emplear todos los recursos posibles, incluida la fuerza militar, para el derrocamiento de Fidel Castro. Siguiendo con las noticias, unificación monetaria en Cuba, a quien culpar por los falsos rumores, es probable que el régimen haya ordenado la intensificación del otro enemigo interno una vez desaparecida la dualidad monetaria y cambiaria. Claro que han sido las propias autoridades cubanas, con ese revuelo mediático a destiempo, las responsables de la incertidumbre ciudadana. Una vez más, el castrismo se lava las manos al estilo Foncio Pilato. El Banco Central de Cuba ha desmetido los rumores de que circulan en las redes sociales con respecto a que la unificación monetaria comenzaría el próximo 1 de octubre. Nuevamente, la cándida revolución cubana tiene que salir al paso a los que tratan de confundir al pueblo. Pero hagamos un poco de historia reciente, pues a partir de aquel artículo ha aparecido hace varias semanas en el periódico Grama, en el que tres expertos del Banco Central de Cuba explicaban las razones por qué acometer la unificación monetaria y cambiaria, se destaparon las alarmas en la población. Más ahí no quedó todo, porque al renglón seguido, la televisión ofreció una serie de reportajes desde varios territorios del país en los que funcionarios y simples ciudadanos se referían a la necesidad de eliminar la circulación del peso convertible, CUC, todo así indicar la presencia de un mensaje anunciado del inminente fin de la dualidad monetaria y cambiaria, aunque en verdad se trataba de la misma cantaleta que hemos venido escuchando desde 2011 al celebrarse el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, la manoseada tesis acerca de la necesidad de introducir el CUC a la economía, o que si esa dualidad afecta a las exportaciones del país, que si estimula las importaciones, que si se ponen desventaja al sector estatal con respecto al emergente sector no estatal, que si impide la real medición de la actividad económica. Sin embargo, de nuevo, ni la fecha probable del inicio de la unificación monetaria, ni el motivo de la demora en acometer esa acción. No obstante, como era lógico de suponer, la población reaccionó de inmediato, se incrementaron las colas en los bancos de personas que deseaban deshacerse de los CUC, por otra parte, en numerosos negocios privados se negaban a aceptar esa moneda como medio de pago. Evidentemente, más dificultades en la vida diaria para el cubano a pie, que ya tenía bastante por la escasez y las colas infernales para adquirir artículos de primera necesidad. Por supuesto que la economía necesita la unificación monetaria y cambiaria, a lo sumo varios meses, pero resulta inevitable la siguiente interrogante. ¿Por qué semejante revuelo de los medios oficialistas si la operación no era inminente? En primer término, hay que tener en cuenta que el castrismo necesita entretener a la población para que las personas se olviden, aunque sea por un momento, el calvario que soportan en su vida cotidiana. Al propio tiempo, los gobernantes de la isla hallan la casa de cualquier chivo expiatorio que les permita cubrir sus fracasos. Al parecer ya no le basta con el bloqueo de Estados Unidos, ni los efectos de la pandemia del coronavirus, ni las acciones de los coleros y los revendedores en las tiendas estatales. Ahora dejan entrever que la doble circulación monetaria y cambiaria tiene su cuota de responsabilidad en las penurias que sufre el país, y sobre todo, que la situación mejorará cuando salga de circulación el malvado C.U.C. Es probable que la cúpula del poder, entre tanto, se decida a cometer por fin la tan cacarea unificación. Les vayan encomendando a sus tanques pasantes la identificación de otro enemigo interno, una vez desaparecida la dualidad monetaria y cambiaria. Siguiendo con las noticias, Cuba, penitencia de los repatriados. Cuando el gobierno cubano decidió autorizar la repatriación de los emigrados, lo hizo con un triple propósito político, económico y represivo, y con su estilo habitual de generar ambientes ficticios de tolerancia calculada, aprovechándose del aldeano vanidoso que vuelve a su antiguo serede, cargando sus dólares americanos y euros, cayéndose a salvo del feroz lobo verde olivo. Políticamente respondía al embullo Obama y la profundización de la división de la inmigración cubana en dos grandes bloques, exiliados y mansos relativistas morales, como ya había hecho en 1977, cuando multó el insulto de gusano por la comunidad cubana en el exterior, que ahora tiene hasta la dirección general del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes era solo el MIMIN. En ese ámbito económico, captó billetes frescos y propició el nacimiento de pequeños nichos de prosperidad local, que no consiguen transformaciones estructurales de la economía. Represivamente, el nuevo inversor acata mansamente las reglas del juego del poder a cambio de sentirse reconocido y hasta con opciones parejas más jóvenes que suelen operar con la moneda dura y eficaces colaboradores de contrainteligencia, que a su vez acata al informante que estaría protegido mientras canta afinada irregularmente. El tumba al manso, desde la sacarocracia hasta nuestros días y el formato timbiriche son señas de la identidad económica del castrismo, que además posee herramientas represivas argumentatorios para doblegar a los inversores extranjeros y exiliados creyentes en los reyes magos. El castrismo solo concibe todo el poder, todo el tiempo, aunque pragmáticamente finja espacios flexibles donde la apariencia es más poderosa que la triste realidad. Un inmigrado está con todo su derecho de invertir donde considere más conveniente incluso regalar su dinero a quien lo expatrió. Y bien amigos, así terminamos las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado, no olviden suscribirse, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.